¿Qué son los índices sintéticos? Estas preguntas me las hacen todos los días, todo el tiempo. Quiero hacer este video para responder, porque hay muchas personas nuevas que no saben qué son los índices sintéticos. Bueno, número uno, los índices sintéticos solamente se operan con Deriv. Pero vamos a ver acá lo que dice Deriv, el broker. No lo que digo yo, sino lo que dice el broker. Vamos a analizar lo que dice en este párrafo para nosotros poder tener un entendimiento mejorado de lo que son los índices sintéticos. Porque he visto algunos videos de los índices sintéticos que hablan de qué son y cómo funcionan, pero no te explican a profundidad, ya con un conocimiento un poco más avanzado y poder interpretar lo que están diciendo. Ahora dice, ¿por qué operar índices sintéticos en Deriv? Básicamente, aquí te voy a explicar qué son. Los índices sintéticos patentados de Deriv simulan los movimientos del mercado del mundo real. Vamos a irnos por paso. Simulan los movimientos del mercado del mundo real. Ahora, no te dicen qué mercado. Si es el mercado de los índices, si es el mercado de las divisas, si es el mercado de los dividendos, si es el mercado de los futuros. No te dicen qué mercado es. Ese es el problema. Que uno tiene que entender dentro de las líneas. No solamente por venderte un video. Tienen que entender y grabarse esto. Ahora, respaldados por un generador de números aleatorios, criptográficamente seguro. Estos índices están disponibles para operar 24-7. Ahora, esto de los números aleatorios, básicamente, te están diciendo que no es real, es ficticio, que aleatoriamente está generando lo que viene siendo la acción del precio basado en un mercado o en todos los mercados. Eso no te lo explica o hasta ahora yo no lo he encontrado basado en qué mercado se encuentran ellos. No se ven afectados por el horario normal del mercado y los eventos globales del mercado y riesgos de liquidez. Está bien, yo no estoy tirando la deriva. Yo opero índices sintéticos, es todo lo que hago, índices sintéticos. Pero uno tiene que entender de no comer cuento porque mucha gente está diciendo que los índices sintéticos no son manipulados, que los índices sintéticos es básicamente el mercado no manipula. Muchachos, ustedes piensan que estos manes van a invertir millones de dólares en crear este sistema para no manipular y sacar plata y así de la nada, básicamente, tú vas a hacerte millonario. No funciona así y yo se los voy a demostrar. ¿Funciona mejor que Forex? En mi opinión personal, claro que sí. La verdad, lo recomiendo, que operen índices sintéticos por encima de Forex, claro que sí. Recomiendo que no se enfoquen en aprender Forex y se enfoquen en aprender índices sintéticos, claro que sí. ¿Por qué? Porque está a 24.7, tiene liquidez todo el tiempo, no te preocupas por las noticias globales, sí tiene sus cositas, como todo. Pero es importante que ustedes se entiendan. En este video también lo hago porque algunas personas me preguntaron, bueno, habla de Deriv, ¿cuál es lo malo, lo bueno? Hasta ahora no he encontrado muchas cosas malas, la verdad, pero pues ahí vamos a ver exactamente más a profundidad de lo que significan los índices sintéticos y qué son y cómo funcionan. Pero quiero que ustedes entiendan una cosa. Esto no es de que es 100% seguro, no es de que es 100% de que no es manipulable. Sí funciona la acción del precio mucho mejor que en Forex, mil veces mejor que en Forex funciona la acción del precio aquí. Son menos manipulables que Forex, eso sí, pero igual manipulan, igual hay manipulación. Y si tú no entiendes cómo funciona la manipulación, vas a perder plata. Por eso es importante que ustedes entiendan esto. Los que quieran información pueden entrar a deriv.com. Aquí está la información, es completamente para el público, para que ustedes puedan ver. Estos solamente se operan en MT5. La verdad, yo antes no quería operar MT5 cuando usaba Forex. Estaba fanático de MT4. Y bueno, ahora con los índices sintéticos, MT4 nada que ver. La verdad, MT5 es la rapidez, la velocidad, todo, todo, todo. Me encanta MT5, ¿listo? Ahora es importante que ustedes entiendan esto, que los índices sintéticos no es un mercado real, es un mercado ficticio. Por esa razón, no afectan las noticias. Por ejemplo, si cualquier presidente, Biden, el presidente, cualquier presidente que impacte en sus noticias, da una noticia o hace un anuncio, no va a afectar a los índices sintéticos. Entonces, acá no operamos fundamentales, no nos preocupamos por los fundamentales. Esa es la parte que más me gusta. Yo nunca me he preocupado por los fundamentales porque todo mi trading siempre se ha basado en la acción del precio, todo el tiempo. Y este canal se basa en lo que es acción del precio y estructura del mercado. Ok, pero tienen que entender que aún así, aunque sea muy bonito todo lo que ellos pintan, los índices sintéticos también manipulan. Y se los voy a demostrar para que ustedes se den cuenta porque hay personas diciendo que no manipulan. Acá tengo marcado esto. Ustedes tienen que entender algo. Cómo funciona el precio es consolidación, manipulación y liberación. Consolidación, manipulación y liberación. Ahora, si tú no conoces la estructura del mercado, fácilmente vas a ser manipulado. Pero cuando tú conoces la estructura del mercado, créeme que esta manipulación, comparada a las manipulaciones que hace Forex, porque Forex si te hace manipulaciones, manipulaciones. Te hace una consolidación, el precio cae, vuelve a entrar, sube, vuelve a caer, te hace otra consolidación, cae y después sube y se va. Eso sí es una manipulación básicamente de máximo extremo con Forex. Lo bueno de los índices sintéticos es que manipulan. Bueno, no es bueno que manipulen, pero igual es menor la manipulación y más evidente. Tú te puedes dar cuenta, aunque seas novato, tú te das cuenta. Si tú eres novato y conoces la estructura del mercado, tú te puedes dar cuenta de la manipulación y no es algo que te vaya a hacer decir, ¿sabes qué? No voy a operar este mercado porque es muy manipulado. ¿Entienden? Entonces, si tú hasta la fecha eres un trader que no ha tenido resultados en Forex, yo te recomiendo que operes índices sintéticos. Mira, no puedo contar con las manos la cantidad de estudiantes que tengo que no tenían resultados en Forex y ahora tienen resultados en índices sintéticos, porque Forex es mucho más complicado. Créame. Mira, ¿el precio qué hace? Consolida, manipula lo que viene siendo el engaño para sacar los stop loss, aquí te hace rites, el precio cae, pum, y se va. Y sigue con lo que viene siendo la estructura. Por eso es que yo siempre le digo, tienen que conocer la estructura del mercado. Si tú no conoces la estructura del mercado, no importa si son índices sintéticos, no importa si son futuros, si son dividendos, no importa el mercado que sea, Forex, vas a perder plata, porque si no conoces la estructura del mercado, cualquier quiebre de testeo, tú vas a pensar que es una entrada. Los índices sintéticos, sí, manipulan, sí. ¿Mucho menor? Claro que sí. Pero no digan algunas personas que están creando videos diciendo de que los índices sintéticos no manipulan cuando sí manipulan. Hay manipulación en los índices sintéticos porque así hacen plata ellos. Recuerden que estos índices te cobran, no te cobran comisión. El spread es súper bajo. Por alguna parte tienen que sacar la plata. Así que no coman cuento. Siempre se lo digo, no coman cuento. De que sí manipulan, sí. De que es menor la manipulación, claro que sí. De que yo solamente opero índices sintéticos y recomiendo solamente operar índices sintéticos, claro que sí. ¿Qué mercado es y quién los creó? Eso a mí no me interesa. A mí no me interesa crear quién creó la parte del carro. A mí lo que me interesa es manejar el carro. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender. No importa el mercado que sea, cuando tú conoces estructura del mercado y acción del precio, tú sacas plata. Bueno, espero que les haya gustado este video. Siempre manténganse en modo León. Bye.